Incidentes Incidentes El otro día engancha a Newells, por ejemplo Que se suspendió el partido Que revolveron Mochilas de inodoro Mochilas de inodoro El de Newells de la otra semana Si hicieron incidentes Con el huracán 3-1 tranquilo un viernes Claro, imaginate Desde el minuto 10 Iba ganando Fue por la copa argentina que Villamitre dejó afuera Newells 2-1 Fue en cancha de unión, no en cancha de Newells No hay mucha diferencia en la misma provincia Y la gente lo picanteó Lo destruyó todo Tenemos un audio que acompaña Este incidente Se han ido varios Se han ido varios Hay un tufillo feo acá Acá hay un tufillo feo Algunos enmascarados, tapándose la cara Fontanini 4-5 policías lejanos Este ya tiene medio cuerpo adentro Opa ¿Quién tiene medio cuerpo? Están rompiendo el alambrado de una cancha que no es de ellos Porque si es de ellos está bien A poco les interesa dónde están Claro Solo la barbarie La barbarie 4-5 policías Hacer un poco de lío Se está retirando la gente de Newells Contra el arco de Aguerre Que por la duda anda por la medialuna Para no recibir nada Ahí se percató el árbitro Hijo medialuna y la policía fue corriendo Exactamente ¿Qué querían? ¿Suspender el partido o...? Terminar con la humillación Y sobre todo manifestarse contra este gobierno neoliberal La remera de Maxi Rodríguez Muchas alternativas Usted elijo Maxi Rodríguez volvió porque... ¿Por qué volvió Maxi? Para ser campeón Si se fue porque el país era una mierda y... Habían tiroteado a su abuela Claro, tal cual Tal cual Ya murió la vieja, ¿no? Ya murió y por eso volvió Vino para sacar a Maxi Va a llevar el cráneo cuando gane Newells ¿Por qué vino para sacar a Maxi Rodríguez? ¿Por qué? Rompieron el alambrado Sí Arrojaron objetos contundentes ¿Cómo que? La mochila de baño, por ejemplo Pero es de plástico, tampoco que estaban contundentes ¿Estaba vacía o estaba llena? Y después tiraron piedras a la tribuna de Villamitre Innecesario Sí Y las fuerzas de seguridad respondieron tirando agua y gases lacrimógenos Agua Ah, se da calor igual, se da un punto Es como la lógica, ¿no? El Age of Empires lo marca así Y se suspendió el partido Hacés la casita Así que qué mejor que recordar... De la Copa Argentina Que recordar bellos incidentes Qué bien Recordar bellos incidentes Me gusta De los jugadores Porque de la tribuna es como que no es muy radial ver combates Así que de la mano de paso a paso Vamos a escuchar ¿Se acuerdan del que putea a cubilla? Sí Tira a cubilla, cancha el lobo En el año 2003 Huracán ganaba 2 a 0 Penal a favor, errado Calleres se lo daba vuelta y se llevaba el triunfo 4 a 2 En medio de toda la calentura de los quemeros Uno de los primeros hinchas en hacerse viral tras salir en paso a paso Hoy se cumplen 15 años ¿Qué pasó ese día? ¿Tacuar? 15 años que fue la putea de la cubilla La famosa putea de la década ¿Sos vos? Exactamente, soy yo, Claudio ¡Tú! ¡Tú! ¡Miráme! 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 Porcés, estamos perdiendo Y dije ¡Cubilla, que me tirá! noooo idolo es un mito en la televisión, y en el fútbol me dan gana de venir a abrazarlo ¡no, boludo! ¡Mirá quiénes! no, la... este tipo es un ícono me quiero sac는a foto con... me quiero sacāna foto con este tipo, boludo ETS este es el encuentro de un tuitero que es arroba favorable Sí con el original que los unió paso a paso es como un tuitero medio famoso en el mundo quemero en el micromundo quemero y hubo como un encuentro propiciado por el programa que increíble esto próceres del fútbol argentino la pobreza del fútbol quemero le tira caramelo estuvo muy bien a los monos que trae caramelos igual a los monos no se si tiene que comer caramelos porque no es muy sano por eso tenia razón el hincha el hincha era ecologista Greenpeace bueno seguimos con mas puteaditas seguimos con mas puteaditas Guillermo al cámara de fútbol para todos inolvidable para el Rolls Arte atente a esta imagen con Guillermo esta puteando tremendo el cruce está puteando lo dice el mellizo al arbitro mejor que lo expliquen los protagonistas que te dijo Guillermo me mando la concha a mi madre es que vos le contestaste no no si le dije chavo dice que te dijo el cámara es un peletudo no se que mierda me dijo así estamos el melliz se empezó a putear mal el cámara estaba laburando además vas a hacer un corner para gimnasia de la plata no es tan importante huracán si no me equivoco una de quilombo y está la de una de caruso tigre huracán en la B cuando tigre había ascendido de B metro a primera creo que el técnico de huracán era el turco ahí va mete un gol tigre pasan dos minutos está por sacar del medio huracán va a quejarse el momed y anulan el gol no no retrotrae en cinco minutos la jugada vuelve en el tiempo viaja en el tiempo y caruso estaba imagínate ahí una anécdota muy graciosa una anécdota muy graciosa que lindo caruso en todo busquenla en todo estás vos caruso caruso que ahora está empatando bueno seguimos seguimos este tour seguimos este tour de quilombo devuelto huracán no no esta vez no esta vez te llevo vía blanca te suena vía blanca nos rompen el orto siempre si si me resuena vía blanca frío ciudad mufa viento 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 mucho viento ciudad mufa como pocas ciudad mufa como pocas si usted viaja no pase por bahía un toque facha un toque facha tiene todo tiene todo todos los condimentos para que calle disturbios y que tiene mucha saliva muchos escupitajos que linda a Juan Román y Juan Román yendo a patear un córner y pasaba esto con pelota detenida colazo ya se metió en el área Beatriz también Román para entrarle detrás de Beatriz se ubica Esquiavi busca boca de cabeza pero concebible ustedes lo observan escupiéndolo posible que tengamos que soportar que tengamos que soportar observen a Riquel me tiene que la escupida de este personaje personaje tenía 12 años el personaje bueno escupiditas escupiditas en un córner gracias que lo escupía no porque tranquilamente te puede haber tirado claro te puede haber vomitado sustancias no lo mearon no lo mearon imaginas a alguien me echándote lo garpio adelante el alambrado en cancha de central cuando fuimos a ver a central nos mearon a nosotros ya indudablemente no es nada no es nada ese fue el último partido de Román de visitantes después solo jugaba de local con boca su mamá no quería su mamá no quería que juegue de visitantes datos no opiniones bien bien now we're facts bueno dame más tengo un bonus track para cerrar si se acuerdan de alguna más la que te dijo si bueno pero alguna más ya está la dirección si estoy de este lado de la meta no puedo estar del otro lado algo más para aportar digo Medina alguna otra que te acuerdes yo te voy a tirar una por ejemplo la de Banfield y el dedito el dedito a Riquelme también si indudablemente lo mandaron a quien fue que le metió el dedito a Riquelme Barijo no a Riquelme no a Riquelme no no era un extranjero un negrito tranquilo un héroe toca cubula primero colombiano colombiano venezolano le quiso chorar el cielo en el el que le chorió fue Barijo cuando le choré a la cadenita a Wistop Bagardé en el amistoso con el Barcelona no en la final del mundo que le roba lo quebró fue al Barcelona lo quebró al Madrid lo había lesionado una cosa así si pero no no lo quebró no lo quebró es muy probable que haya sido en los dos partidos al Barcelona pero perdón disturbios entre jugadores el combate la batalla entre gimnasia y estudiantes un torneo de verano el 7 el 7 que agarra a Andújar se arropia con todo Andújar volteó fase 5 muñecos gran gran jugador Andújar Mortal Kombat Andújar como aquí era un gran boxeador si si lo quiero en mi equipo pero para defenderte exactamente si vas a jugar afuera lo quiero en el banco una pelea de box Miklior y Andújar como la ves si bien me gusta ah hablando de jugadores que cambiaron de rubro si que cayeron en cara porque ha dicho que Miklior debutó hace poco como boxeador Dani Stone Dani Osvaldo debutó en el bailando en Italia el ex de Jimena Varón el ex de Tatos otro más que otro más que golpeador no otro boxeador el ex de Milita Bora también Milito bueno y estuvo bailando muy bien muy buena performance dicen que puntaje yo lo vi no vi el puntaje que tuvo pero para vos que puntaje le cabe sobre 10 un 8 muy bien ahora vos lo viste sabemos y sabemos lo que si lo vi en el almuerzo del laburo como trabajas bien en el almuerzo del trabajo muy bien lo que sabe Medina de Baile eso aparte te da garantía de que el 8 es un es nuestro polino puede mejorar como hay adulto el piacet no no llamo ahora chico no llamo ahora digo no pero hay tiempo por carita tenemos 9 puntadas adelante lo vas a cobrar puta tranquilo Italia es una joda si tú no pones un 10 te cobras puta le digo viene Danio Osvaldo un tipo de renacimiento un tipo que música, fútbol, baile diferentes disciplinas falta que pinte es un es un distinto es un distinto nunca lo un especial el sábado le dio pasto vamos al último vamos ah bueno esa es otra esa es otra come pasto vamos con desorden y vamos con el bonus track si decimelo te lo digo o lo escuchamos escuchamelo grano 2 River 0 allí está el picante Pereira más que eso che entró gente de River una locura pero se tiene que parar el juego capitano pero esto hace tiempo no lo veo le pegaron a Arano una patada le pegaron a Arano una patada se están metiendo todos se están metiendo Augeriano en el alambrado esto es inexplicable pero un poco de calma es inexplicable no, no, no ¿verdad? más allá de que es un papelón un mochorno los hinchas de eso no entienden nada absolutamente créanme partido que falta un montón de hecho River está perdiendo por 2 a 1 tiene la chance intacta una locura una locura lo que acaba de suceder la imagen la imagen no nos terminará de ser por entregar rastriaron una voz en el alambrado ingresaron 10 o 12 hinchas de aquel lado ¿cómo contaron? le pegaron a dos jugadores de River pero le pegaron ¿cuál es el problema? Scorpion y Sub-Zero entraron ¿tuitearon en ese momento Scorpion que iban a entrar algo? no, no, no no avisaron no avisaron siempre lo hice estaba tomando mate porque se avisa histórico histórico bueno, histórico es la final que ganó River ¿no? eso es histórico eso es histórico claro bueno, ahí hubo incidentes fue una consecuencia de descender el descenso de River hizo que Boca pierda la final de la Libertadores sí, yo creo que sí efecto mariposa ¿no tenía ensayado Boca un Sub-Zero para la final? para que alguien que entre en culo faltando 10 minutos ya está Carlitos Cero estaba en culo no estaban acostumbrados vale ahí va el segundo podría haber entrado un hincha de Boca si era en cancha de acá en Argentina entraba uno yo creo que entraba uno y al Pitti Martínez lo achaba cualcrupoviesa a Montenegro mal, mal lo retiraba del fútbol igual se retiró se fue a Nueva York a Estados Unidos que es lo mismo que retiraba bueno, pero está no, bueno en ese partido en ese momento que iba ganando River 2-1 o sea si entra un hincha cambia todo cambia todo claro es el golpe de efecto porque además metes un cambio que no tenés previsto gado por el hincha tal cual tal cual no tenés previsto bueno chicos bueno así pasaban algunos desmanes algunos quilombos entre jugadores si te acordás de alguno más avísanos y hacemos otro bloque de esto o no que linda sección muy bien se levantó el programa hay que ponerle un nombre a esta sección en Europa un nombre a esta sección un nombre a esta sección después en Instagram la columna de Neymar una columna de Neymar